Música 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 Se me consiguió volver a mí se me ayudaba quiero devolverla cher Parece un sábado bonito, corta la amanecién 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 Si tiene sabor pendiente Cuál es la plena mirada Y a ver el que no siente Si ese no consiente nada Y a ver el que no siente 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 Órale compadre, claro que sí Por ahí quedan los 124 cablones Ahí para toda la gente Por ahí para toda la familia de Pincenera Saludos para ellos